Ay, me pasé por tu casa Y me puse a llorar Recordé cuando estábamos juntos Y que ahora estoy solo en el mundo El dolor no puedo aguantar Esa casita me recuerda De los tiempos que fuimos felices También de lo tanto que te amaba Pero esa casa quedó abandonada Como el día en que tú te fuiste de mí No fue tu culpa Ni fue mi culpa Sabrá Dios de lo que pasa en este mundo Aunque sacamos una y otra vez Le ruego a Dios que te lo dejé Fue un amor de lo más profunda No fue tu culpa Ni fue mi culpa Esa casita guarda todo lo que fuimos Que con todas las manos de Dios Quizás volvamos donde el amor nació Esa casita a nuestro destino No fue tu culpa Ni fue mi culpa Ni fue mi culpa Sabrá Dios de lo que pasa en este mundo Aunque sacamos una y otra vez Le ruego a Dios que te lo deja ver Fue un amor de lo más profunda Fue un amor de lo más profunda No fue tu culpa Ni fue mi culpa Esa casita guarda todo lo que fuimos Que con todas las manos de Dios Quizás volvamos donde el amor nació Esa casita a nuestro destino